con los detalles. Buenos días, buenos días, licenciada Cecilia Mejía, Carolina Lanza, felicitaciones a ustedes y a todos los compañeros de Hable Como Habla por ser el día del periodista hoy y por supuesto a todos los periodistas de Honduras. Bueno, hoy se cumple el tercer día del operativo que es un mega operativo donde hay dos mil quinientos efectivos de la Policía Nacional y miembros del ejército en el Pozo de Guilama Santa Bárbara. Hasta el momento el resultado ha sido poco, se ha encontrado pues poca droga, gracias a los perros y gracias a los detectives. Hoy continúa esta operación porque lo están haciendo lento a raíz de que van inspeccionando Bartolina por Bartolina. Debo decir que no han llegado a muchas Bartolinas, muchos recintos dentro del Pozo de Guilama Santa Bárbara y que los operativos son constantes en la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula. Hay operativo en Petoa, en Ceivita Sur, Ceivita Norte, también en Trinidad, en Guilama, en Gualala y aquí en Santa Bárbara, en Tencoa y frente al hospital Santa Bárbara de Gerardo. Estos son los operativos que se han instalado para darle seguridad a esta operación que continúa hoy en su tercer día y que hasta el momento, debo decir, no se ha encontrado ninguna arma. Hasta el momento no se ha dicho que se han encontrado armas, ni tan siquiera un cuchillo al interior del Pozo de Guilama Santa Bárbara. Por supuesto, HCH continúa con presencia informativa aquí en este sector, en esta importante actividad que realizan las autoridades para volver a lograr el control del Pozo, donde han habido heridos, muertos a raíz de las palaceras que al interior de esta cárcel de máxima seguridad, entre comillas, se han reportado aquí en Guilama Santa Bárbara. Eso es lo que podemos informar. Hoy estaremos pendientes si hay resultados positivos de esta operación que ya lleva tres días hoy y que hay policías, bueno, quiero decirles que de nivel nacional han venido policías de otros departamentos a darle seguridad y aportar su grano de arena para poder efectuar esta operación. Con este informe, compañeras y compañeros en Máster, yo vuelvo a los estudios. Feliz día, El Periodista. Soy Ángel David Muñoz. Buenos días. Este es un informe especial. Buenos días, muchas gracias, Ángel.